Gracias Javier, querido, gracias por estar. ¿Qué tal Esteban? Y gracias por, de verdad, lo digo siempre, venir temprano, escuchar la editorial, es muy probable que seas el próximo presidente y te tomás el tiempo para estar con nosotros, lo valoro. Gracias. No, por favor, aparte es un placer. Gracias, gracias de verdad. ¿Cómo te sentiste en el debate? Muy cómodo, muy tranquilo, y creo que así se percibió y así lo muestran las distintas encuestas, ¿no? Sí, oscilan, digo, entre 41 y casi 80%. Sí, hay una de más de 70%. Sí, que señalan que gané ampliamente el debate, así es que en ese sentido... Te sentiste, mostrame algunas, porque hay varias encuestas que se hicieron. ¿Te sentiste ganador en el debate? Sí, sí, y aparte los otros casos se notaban que se los vio perdedores. Sí. Bueno, a ver, encuesta en redes sociales, hay varias, hay un montón, una hizo un canal colega, tomo algunas, ¿sí? En esta, mi ley, 41%, más a segundo, 22%. Sí, pero este estudio es interesante. Burr 12. Del que sale esto, ¿no? Porque muestra... A ver, nosotros, nuestra fortaleza relativa, nosotros nacimos en las redes sociales. ¿Cómo? Nosotros, como movimiento, nacimos en las redes sociales. Interesante. Y nosotros, digamos, solemos ser muy fuertes en redes sociales. Fíjate que somos el único espacio que no invierte. Nosotros no gastamos dinero en redes sociales. No tenés gente que trabaja por las redes sociales. Exactamente. Lo hace gente... Es todo orgánico. Ahora... Pero, 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 ¿los otros no? No, no, los otros gastan una fortuna en redes sociales. De hecho, juntos por el cambio, montaron una parafernalia enorme. Tenían 50.000 bots para justamente inflar los resultados en favor de Bullrich. No solo eso, sino que además utilizaron tecnología de usar WhatsApp para mandar la información, para también que la gente votara. Repetime eso. ¿Juntos por el cambio, qué hizo ayer? Ayer usó 50.000 bots para influenciar en el resultado de las encuestas y utilizó, por ejemplo, WhatsApp. Te mandaban WhatsApp para que vos te metas y puedas votarla. Es decir, y hay a punto tal que usaron tanta, pero tanta parafernalia, que su penetración en redes fue 50% más alta que la nuestra. Lo cual es fuerte. O sea, pese a ese gasto o esa inversión, busquenlo como quieren, junto por el cambio, pierden la votación de redes sociales. Y perdió brutalmente. O sea, nosotros sacamos 41, 22 Massa, Bullrich 12, Esquiretti 11, Breckman 11. Te voy a mostrar otro trabajo que hace nuestro colega y compañero Edito Corbalán que mide la conversación en redes sociales. Y ahí está la curva violeta, es la tuya. Es decir, también, bueno, en la conversación la lideraste claramente acá en redes sociales. Sí. Ahora te voy a mostrar las visualizaciones durante el debate, si me permitís, Javier. Esto por el perfil de tu votante, ¿por qué es? Bueno, nosotros originalmente, el movimiento nació en los jóvenes. Es decir, recordá que los jóvenes, primero que son reaccionarios contra el estatus quo. Y el estatus quo en Argentina es de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estatus quo de izquierda. Claro, la reacción natural, ¿qué era? Que fueras liberal. Al mismo tiempo, los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro, creo que es de la educación pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. O sea, entonces, y además, son más proclives a estar investigando, mirando, digamos, acceder a YouTube y a distintas formas de mirar las redes. Y ellos son los que dieron nacimiento a este movimiento. Y después empezaron a hacer un excelente trabajo de evangelización, donde iban y les llevaban estas cosas a los padres, a los abuelos. Y yo creo que hubo un punto de quiebre fenomenal, que fue la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia hubo toda una revalorización de las ideas de la libertad. Los libertarios estábamos en la cabeza de esa pelea. Por eso es casi lamentable la mentira que dice Bullrich en el debate cuando me acusa de haber defendido la cuarentena, cuando yo tengo un libro que se llama Pandenomics, criticando la cuarentena. Además, tengo una película hecha sobre eso. Y no solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, el término, quien generó el rótulo, cuarentena, cavernícola, fui yo. Vos sabés que, si me permitís, Javier, yo estaba en el otro canal, recién arrancaba la cuarentena y vos viniste. Yo no sabía qué pensabas al respecto. Y me dijiste, esto es una cuarentena cavernícola. Exacto. Me sorprendió cuando Bullrich dijo eso. Por eso. Bueno, fue una de las tantas mentiras que dice Bullrich, o que intenta instalar Bullrich y su gente, ¿no? O sea, la verdad que están jugando muy, muy sucio. También se descubrió a pocas horas del debate que eran gente de ellos los que estaban impulsando esta idea de que me tenían internado, que estaba siendo atendido por cinco psiquiatras y demás. Pará, te quiero hacer un punto. El viernes Carlitos Burgueño, o el jueves, no me acuerdo, Carlitos contó acá que, juntos por el cambio, se comentaba que juntos por el cambio estaba detrás de esto que te habían inventado. ¿Tuviste un ataque de pánico? ¿Cómo es haber contado un poco? No, es todo mentira. Es todo mentira. Básicamente, lo que pasó durante la semana, te cuento. Fátima tenía el fin de semana que actuar en Rosario, en Santa Fe. Y nada, yo iba a estar en Santiago del Estero con el debate, con lo cual no nos íbamos a ver. Por lo tanto, estuvimos domingo, lunes, martes y miércoles. Estuvimos juntos, tuvimos mucho tiempo juntos, porque íbamos a pasar varios días sin vernos. Y como consecuencia de ello, nada, bajé ciertas exposiciones y me dediqué a trabajar en cosas del debate y a leer. O sea, y eso, digo, no me parece nada malo. Pero a partir de eso, la gente de Juntos por el Cambio empezó a construir un montón de mentiras, que verdaderamente me parece que ya pasa, digamos, o sea, no deberían mentir de ninguna manera, pero ya, digamos, se metan con inventar enfermedades, con inventar situaciones. Me parece que están dejando en claro que son lo peor de la política. ¿Peor que el kirchnerismo? No son distintos que el kirchnerismo. ¿No son distintos que el kirchnerismo? Son iguales, nada más que tienen buenos modales. Pero además son profundamente arrogantes, porque ellos mienten descaradamente. Es decir, no sé, hay un tuit donde, por ejemplo, la señora Vidal se monta a la mentira de Bullrich. Cuando ella era pro-cuarentena, digamos, cuando la reta era parte del trío Plandemia, igual que Kicillof, igual que Alberto Fernández, la misma Bullrich llamaba a utilizar determinados métodos altamente represivos para hacer más efectivo el control. Y, digamos, si nosotros que estábamos peleando por la libertad y estábamos alertando de los desastres de este gobierno, nos encontramos con esto. Parecieran que son tan arrogantes que creen que solo ellos pueden chequear Internet. Y lo interesante de las redes es que vos hoy tenés el archivo instantáneo, ¿no? O sea, lo puede hacer cualquiera. Entonces, la realidad es que mienten descaradamente, ensucian, lo hacen con un nivel de violencia enorme. Fíjate, digamos, esto es interesante, ¿no? Porque yo creo que no debe haber nada más triste que alguien para que... ¿Vos la viste en la película Gladiator? Sí, claro. Viste que cuando termina la película Gladiator va a pelear cómodo el emperador, digamos que... Máximo Meridio. Contra Máximo, sí. ¿Y qué hace antes de arrancar la pelea? Lo va a ver en el subsuelo y le clava un puñal. Ah, es verdad, es verdad. Traición por la espalda, es verdad. ¿Para qué? Para que ingrese lastimado y herido. Y tener más chances de ganar. Y sí, por supuesto, claro. Es decir, con lo cual, ya perdió antes de salir a la cancha. Porque si vos estás haciendo trampa, vos ya perdiste antes de salir a la cancha porque te sabés inferior. ¿Bullich hace trampa? Sí, claro. ¿Y se siente inferior? Y obvio, digamos, si no, digamos, jugaría limpiamente. No lo haría de esta manera tan sucia. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que, frente a esa situación, aún así, Máximo Meridio, digamos, se agladió y te regana cómodo. Bueno, ella, digamos, a pesar de poner toda la parafernalia, todas las trampas y todas las mentiras, tuvo una performance desastrosa. Lo bueno es que... Este fue el canal por momentos más visto. Bueno... Sí, más de seis puntos de rating. Mirá qué interesante, ¿no? Porque en ese sentido, lo que vos tenés es que me parece que después del debate de ayer quedó claro que Bullrich es una cáscara vacía, no tiene contenido, no sabe lo que hay que hacer, engaña a la gente, no tiene propuestas, es un montón de slogans, pero nunca explica el cómo de nada y que claramente no son ellos la alternativa al quicerismo. Es decir, si querés terminar con el quicerismo, el único voto útil, si vos querés, para terminar con el quicerismo, somos nosotros. Porque además, esos son parte de lo mismo. Por ejemplo, muchos señalaban que Grindetti no cuestionó lo de Insaurralde. Sí, recordemos que dijo, es un tema privado, dijo Grindetti. Bueno, eso, digamos, es falso, porque en realidad, Insaurralde nunca en su vida trabajó en el sector privado y con la remuneración que tiene en el sector público, jamás podría tener un nivel de vida como el que lleva. Por lo tanto, eso está claro, que implica corrupción. Y, porque si vos la hacés con la tuya, no hay problema, pero el problema es que te estás robando los pagadores de impuestos. Entonces, no, pero esto es interesante. ¿Y por qué, digamos, o sea, la señora Bullrich o Juntos por el Cambio no hizo ningún cuestionamiento de eso? ¿Sabés por qué? Porque el candidato a intendente de Loma de Zamora, de Juntos por el Cambio, es la persona que fue la mano derecha de Insaurralde durante 10 años. fue jefe de gabinete, ¿no? ¿Correcto? Exactamente. Es más, digamos, a Bullrich, que le encanta medirse el gorilismo en sangre, digo, hay que recordarle, ¿sí? Que, por ejemplo, en sus filas lo tiene a Pichetto. Pichetto fue funcional, fue funcional... Con los fueros de Cristina. A que Cristina no fuera juzgada. Lo tiene, por ejemplo, a Martín Lustó, digamos, que fue ministro de Cristina, tuvo otros cargos antes, en la provincia de Buenos Aires. Con Scioli. Sí, también fue ministro de la producción con Felipe Solá. Pero, al margen de eso, es interesante esto, porque dejó al país al borde de una guerra civil y es parte de Juntos por el Cambio. Es decir, se preocupa por los peronistas que pueden haber en otro lado y vos ahí tenés que tienen, por ejemplo, digamos, a Larreta, Santillia, Ritondo, o sea, están llenos de peronistas. Es más, digamos, a mí me parece interesante, digamos, porque ella le anda midiendo el nivel de gorilismo, digamos, en sangre a todos y ella, digamos, que la verdad cambió más de veces de partido que mi novia de personajes en Camaleónica. Sí, digamos, es interesante esto, porque parece que los cambios que ella hizo valen y los que los otros no, o sea, pero, es más, cuando vos mirás los cambios, la pregunta es, bueno, y vos qué hacías antes, bueno, ella, digamos, era una montonera tirabombas, o sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes, ahora, digamos, participaba, era parte de una organización terrorista, ella dijo que no, ella dijo que no, yo le pregunté a ella, bueno, sí, un día dice una cosa y otro día dice otra, digamos, que le pongan torres de guita a medios y a periodistas para que desfiguren la verdad, no quita el hecho de que ella, por ejemplo, estuvo nueve meses presa en Devoto, ¿ok? Entonces, yo, ok, digamos, yo entiendo que podés lavar la cara, ¿prendés? como se la lavaron a Larreta, ¿sí? Que era el responsable del PAMI cuando se suicidó Favaloro que le pedían coimas. Sí, bueno, se lavan la cara, pero siguen siendo lo mismo. Ahora, ¿te das cuenta lo que te digo? Te voy siguiendo, sí. Es decir, doble moral, una forma sucia de hacer política, de meterse, pero no solo, porque de última, si vos te metés con la vida privada de una persona, pero es cierto, la vida, pero ellos están dispuestos a inventar mentiras para ensuciar a los rivales. Es decir, esto es lo que quiero, por eso me gustó tu editorial, porque vos, ¿qué es lo que decís en la editorial? La caída. Es decir, es la caída de la forma sucia de hacer política. ¿Y sabes por qué se cae más juntos por el cambio que el frente de todos? Porque juntos por el cambio es muchísimo más sucio. Es más sucio junto por el cambio que el kirchnerismo. Es mucho más sucio que el kirchnerismo. ¿Vos dicen más sucio que Maza? Definitivamente. Mirá cómo están actuando cada uno de ellos y es infinitamente más sucia. ¿A vos te parece normal que manden 50.000 bots para tratar de influenciar en el resultado? ¿A vos te parece normal que a mí me hayan tratado de desabotear el acto del Movistar Arena? ¿Qué aviso? Antes de las elecciones. Aviso. El nuevo cierre de campaña lo hacemos el 18 de octubre de nuevo en el Movistar Arena. Pero además voy a tener el privilegio de... ¿Sabés quién va a abrir el acto? No, no sé. El prócer de las ideas de la libertad. Alberto Venegas Lynch, hijo. Mirá el lujo que me voy a dar. Entonces, ¿y cómo cómo a nosotros nos intentaron sabotear? O fíjate que decían que es interesante porque cuando vos mirás a la gente que hace de trolls de ellos, decían va a haber 3.000, va a haber 3.000, va a haber 3.000, decían, no va a haber más que 3.000. Y se asionó. Sí, sí, juntamos 15.000 personas que era lo que se podía meter porque hay una cuestión de aforo y mostraban imágenes del estadio antes de que ingresara la gente para mostrarlo vacío. O sea, fíjate de qué manera sucia juegan, pero bueno, fíjate esto, le pusieron toda la torta para inflarla y aún así 11% cree que ganó el debate. O sea, perdió brutalmente. O sea, no solo que hizo trampa sino que además perdió por goleada. Eso de mandar gente a ensuciar, digamos, a ensuciarme a mí, me de mentir, digamos, sobre mi personalidad, mentir sobre mi salud, o sea, inventar un montón de cosas. ¿Estás dolido por eso? No, no. No, ¿sabes qué? Me encanta que pase esto porque está dejando en evidencia lo que son. ¿Qué son? Son tan, tan, tan podridos como el quiserismo. ¿Todos? Algunos. La gran mayoría. Es decir, son como radicales la forma traicionera de manejarse pero con vocación de poder. ¿Hablas con Maza? No. Mucha gente se comentó esto, se polarizaron entre ellos e hicieron un acuerdo. ¿Tú hubo un acuerdo? Bueno, vos te da, yo hago una pregunta porque es, de vuelta, es parte de esta dinámica de que dicen que me ha armado las listas y todas esas paparruchadas. Maza tiene muy mala imagen, tiene imagen digamos de panqueque, de vendehumo. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer juntos por el cambio? Arrastrarte ahí cerca. Exactamente para decir que ellos son el verdadero cambio, que no son el verdadero cambio. O sea, ellos no están ni juntos ni tampoco son el cambio y además... No están ni juntos ni son el cambio. Claro. No, no, pero fíjate esto porque esto es interesante. Ellos te dicen que tienen gobernadores, que tienen diputados, que tienen severnadores, que tienen estructura para parar el kirchnerismo. Tengo una pregunta, ¿y qué leyes le pararon al kirchnerismo? ¿Le pararon el acuerdo con el fondo? ¿Le pararon el presupuesto? Digo, porque Bullrich se quejó del déficit fiscal, pero si lo de junto por el cambio lo aguantaron. No, no, no. En su momento bloquearon una posible reforma constitucional. Sí, ponele. Ahora, y ahora, digamos, en el Senado, una se fue, otra, digamos, se le pantilló. Sí, la creció. Sí, pero una radical se le pantilló. Entonces, digo, ¿qué estructura tiene? Cada vez que hay que poner votos para joder a la gente, ellos están siempre. Sí, ¿cuál es el momento que más disfrutaste del debate? ¿Y qué más sufriste? No, no sufrí ninguno. No sufriste ninguno. Me divertí mucho con el tema de las preguntas y respuestas. Sí. Eso me pareció buenísimo. Son virales tus caras, ¿viste? Bueno, pero también dicen cada cosa. Dale. Yo hacía un esfuerzo. Pero aquí se le ocurre vivir en un country. ¿Cómo? Aquí se le ocurre vivir en un country también. No, pero, a ver, de vuelta, ahí, digamos, la señora Breckman, bueno, por suerte, ustedes solamente mostraron una parte y no cuando, digamos, la termino de dejar mal parada. Buscalo el corte, a ver. Porque ella dice lo de, digo, no soy un león, soy un gatito mimoso de, y parece que no está informada, ¿no? Porque nosotros enviamos un recurso, un recurso administrativo al presidente de la nación para frenar contrataciones y para frenar el otorgamiento de licencias, negocios y demás. Y nosotros lo hicimos porque correspondía. Ahora, en ese contexto, uno de los negocios que se paró es el de los DNI. ¿Y sabés quién era el beneficiario de los DNI? Corporación América. O sea, sí, Urnequian. Es decir, alguien que ha sido mi jefe durante 15 años con alguien que yo tengo una excelente relación y yo hice mi trabajo. Yo hoy trabajo para sacar de esta miseria a los 46 millones de argentinos. Tienes una buena relación con Urnequian. Sí, claro. Bueno, igual te imaginarás que no le gustó mucho esto que hice. Pero bueno, la vida. O sea, pero mi deber hoy es con los 46 millones de argentinos. Y bueno, eso lo perjudicó a Urnequian. La vida, por lo tanto, digamos, eso de gatito mimoso, Bregman miente. Igual que como miente con el tema del country, ¿no? O sea, yo expliqué varias veces por qué me tuve que ir a vivir a un country. Pará, perdóname, cada uno vive donde quiera de donde yo soy. Por bien, vos vivís en un country, ¿o no? No, está bien, pero ella lo señala de que yo me mudé ahí por el tema de la política. Ahí hay un par de cuestiones. ¿No? Hay un par de cuestiones. Yo me tuve que... El tema es el siguiente. Con el tema de la pandemia, mis hijitos de cuatro patas perdieron el hábito de manada. Lo contaste acá. Y no los puedo juntar. Entonces, y además, entonces lo tenía en una guardería. Y vos sabés que un espacio político había hecho un acuerdo con una sociedad protectora de animales para sacarme a mis hijitos de cuatro patas. ¿Cómo, cómo? ¿Te quisieras sacar a los perros? Ah, claro, por abandono. ¿Te quisieras sacar a los perros? Exacto. Entonces yo tuve que precipitar mi mudanza justamente para que no me sacaran a mis perros. Por una denuncia falsa de abandono. ¿Vos te das cuenta? ¿Quién te la hizo esa denuncia? Imagínate quién puede ser el sector más sucio de la política argentina. ¿Quién la estaba armando? ¿Vos decís junto por el cambio? No tenga duda. Me lo había dicho acá y se lo dijiste a Alefantino que además lo felicito por su programa que es un amigo. Que Bullrich va tercera y cómoda. Sí, ella hoy está tercera y cayendo. Va camino al 20%. O sea, y hoy los números muestran que nosotros estamos punteros, que somos el único vehículo cierto para terminar con el quiserismo. Es decir, aquellos que quieran terminar con el quiserismo, nosotros somos el único vehículo verdadero. No sólo por el caudal electoral, sino porque al momento de votar nosotros le votamos todo en contra al quiserismo. Lo único que voté a favor del quiserismo, ¿sabés qué fue? Lo del otro día. Lo de la baja de impuestos. Vos ahí hiciste una editorial brillante. O sea, yo odio los impuestos. Es decir, fíjate que cuando yo hago mi discurso en la Cámara, lo primero que digo es que yo considero que el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Lo cual además es una rémora de la esclavitud, porque si fueran del 100%, es esclavitud. Sí, claro. Dentro de eso, o sea, con lo cual, detesto los impuestos. No sólo que detesto los impuestos, que los odio visceralmente, sino que además, como si fuera poco, el impuesto a las ganancias le detesto muchísimo más. ¿Por qué detesto al impuesto a las ganancias? Porque suponete que vos tenés una situación de equilibrio en el mercado A y en el mercado B. Cambian las preferencias de la gente y la gente ahora quiere consumir más de A y menos de B. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a trasladar la demanda hacia A, el precio de A va a subir, se van a generar resultados extraordinarios en A, va a haber pérdidas extraordinarias en B, B se tiene que contraer y tiene que liberar recursos para que pasen A. ¿Sí o no? Es decir que la ganancia es un elemento por el cual se reasignan los recursos. Si vos en el medio metés impuesto a la ganancia porque ganabas, estás violentando la asignación de recursos. Dicho esto, con lo cual, odio que le cobren impuesto a las empresas. Imaginate que si odio que le cobren impuesto a la ganancia a las empresas, muchísimo más, odio que le cobren impuesto a la ganancia a los trabajadores. O sea, odio conceptualmente ese impuesto. Entonces, ¿qué pretendía que votara en contra? O sea, porque ellos me iban a escrachar y me iban a meter una tapa diciendo que, digamos, no sé, esos pasquines que tienen que les responden a ellos, no sé, como la nación. ¿Me entendés? Digo que, bueno, que ahora están tratando de explicar que ganó Bullrich el debate. Es comiquísimo. Son dantescos. O sea, el diario ese, yo creo que si Mitre se levanta, los caga trompada todo. Igual, ojo, que Mitre usaba el diario para perseguirlo al Verdi. Pero no importa, es otro detalle. Quizás por eso me persiguen a mí. ¿La nación te persigue? Sí, claro, obviamente. Hay gente súper, bueno, ya no vamos a otro lado. Y bueno, gente súper honorable, de mucho prestigio. Sí, pero parece que son más, digamos, una excepción que la regla. ¿Qué sensación tuviste cuando viste lo de Insaurralde? La primera sensación, ¿viste el video seguramente? No, yo creo que es un, digamos, es como un cartel gigante que dice, mira, ahí tiene razón, eso es la casta. Es la casta empobrecedora, parasitaria, inútil. Es decir, cuando te dicen, no, no se puede cortar el gasto público, mirá cómo sí se puede cortar el gasto público. Pero claro, ¿cuál es el tema de los políticos? ¿Por qué son tan basuras? Porque en realidad ellos esconden sus privilegios usando de pantalla a los vulnerables. Es de una perversión enorme. Me parece súper interesante y disculpame que te lo haga repetir. Claro, claro, ellos esconden sus privilegios detrás de los vulnerables. Es decir, usan a los sectores vulnerables de la sociedad como escudo de sus privilegios. Friedman llamaba esto la tiranía del status quo. La tiranía del status quo es un triángulo y dice, bueno, por un lado, ¿qué están? Los políticos oportunistas que ven una forma de comprar votos con esto. Después, ¿quiénes están? Los beneficiarios de esos programas. Y obviamente, están contentos porque reciben esos programas. Y después, ¿quiénes están? Los que administran. O sea, los funcionarios que aparecen para manejar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos vas a iniciar la reforma y vos tirás eso ahí, te lo meten adentro de ese triángulo y te lo rompen todo. Javier, vos ayer, Massa dice ayer un gobierno de unidad nacional. Ah, pero para, porque ahí hay algo interesante también que otra de las estupideces que levantan el Juntos por el cambio de que... Te quedaste re caliente por el debate. Te decime ahora, te quedaste caliente. No, 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 estoy contando. Sí. Estoy contando, o sea, estoy contando. Digo, esto no es estar caliente. Si estuviera caliente es otro... Otro tono. Otro tono. Ok. O sea, creo que estoy demasiado tranquilo para Dios. O sea, te dirías que estoy demasiado relajado. ¿Por qué? Y porque la paliza que les di fue morbosa. Pero no importa, eso es otro tema. Vamos a esta situación. Te hago una pregunta. A ver. ¿Qué soy yo de profesión? Economista. Bien. Justo el candidato a presidente por el frente... Unión por la plata... ¿Cómo? Unión por la plata. Ah, por la patria. Ah, bueno, está bien. A Santoro se le escapó el otro día. Pero la parra dicen que no criticás al kirchnerismo vos. Menos mal. Sí. Y la pregunta es, siendo el ministro de Economía del kirchnerismo, me lo dejaron en bandeja. ¿Qué iba a hacer? No le iba a pegar. Todo lo que podía le iba a pegar. Creo que se me fueron las cinco réplicas, pero se me fueron en Economía. O sea, en el primer bloque temático me quedé sin réplica. O sea, ¿qué? Y después me venís a decir que no lo ataco. Le tiré por todo lado. Le tiré por todo lado. Más que, digamos, o sea, me olvidé del bilardismo. Puse el cinco delantero ese momento. Me está cargando. Yo le dije, porque yo hice un tuit que para mí fue empate y te dije, fuiste bilardista. Te lo dije por cuidado. ¿Fuiste bilardista? Yo hice lo que tenía que hacer. Cuidaste un poco el arco, ¿no? A mí me gusta lo que pone el bondi adelante del arco. A mí me gusta. Cinco defensor, a mí me gusta. Está bien, pero si vos te colgás del travesaño, lo mejor que podés hacer es el empate. Sí, es verdad. Eso es verdad. Con lo cual, en algún momento te van a invocar. Sí. Bueno, en mi caso, la mejor defensa en este caso fue atacarse. Digo, en economía, ¿qué voy a hacer? Salí y los ataqué a todos. Los palicé a todos. Como corresponde. Sí. Ahora, más habla de un gobierno en unidad nacional. Por un momento le dijiste, bueno, primero no vas a ser presidente y si sos presidente nosotros no te vamos a acompañar. Te pregunto, en el caso de vos seas presidente, ¿llamarías un gobierno en unidad nacional? Nosotros, si nosotros ganamos, una cosa que va a suceder es que se va a romper el sistema político como existe hoy. Juntos por el cambio no va a existir más. No va a existir más. Y el peronismo, tal como lo conocés hoy, tampoco va a existir más. Y yo creo que lo que va a suceder va a haber un reordenamiento entre los que adherimos a las ideas de la libertad y los colectivistas. Que a mí me parece mucho más sano para que la gente entienda si quiere ir por las ideas de la libertad o quiere ir por el lado de los estatistas. Es una cuestión de valores morales. ¿Qué sé yo? ¿Querés adherir a la envidia, al odio, al resentimiento, al trato desigual frente a la ley y hasta el asesinato? Puedes elegir a los colectivistas, a los fatalmente arrogantes. Ahora, si vos creés en la libertad, si vos creés en la libertad ante la ley, la igualdad ante la ley, si vos creés en la propiedad privada, en los mercados libres de intervención estatal, en la competencia, en la división del trabajo, en la cooperación social y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad a un mejor precio, estarás de este lado. Entonces, todos aquellos que quieran sumarse a estas ideas son bienvenidos porque son las mismas ideas que impulsó Alberti y que cuando se pusiera en funcionamiento con Mitre a partir de 1860, en 35 años dejamos de ser un país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial. Entonces, todos aquellos que hayan descubierto que la solución de los problemas argentinos va por el lado de la libertad, bienvenidos. O sea, ¿quién soy yo para, digamos, estar haciéndole testeo a la gente del pasado? Porque si vamos a hacer eso de vuelta, recordemos el pasado de Bullrich, entonces, digamos, su pasado tira bomba. ¿Sabés qué? Voy a improvisar algo, no voy a dar nombres por respeto, porque el momento no está pautado. Hay un dirigente que respeto mucho detrás de cámara, vos no lo viste, y noto que muchas cosas que decís le caen bien. Y me es una persona honorable. Yo capaz que si vos sos presidente, capaz que se me ocurre que pueden terminar junto. Se me ocurre, no lo tengo ni idea. Vos no lo viste porque lo tenés a tu país. No importa, no te lo voy a decir. Desafortunadamente no tengo José en la espalda. No te lo voy a decir, no te lo voy a decir, lo estoy viendo y muchas de las cosas que vos decís me haces gente como diciendo que tenés razón. Después cuando vos te vayas y me lo preguntás tenés razón, miré, y él me dirá si sí o si no. Yo, de vuelta. Sumarías peronistas. Pero sumarías peronistas como sumarías también gente del PRO. Hay gente del PRO que es rescatable. Además de Macri. Vos siempre lo destacás a Macri. Sí, además de Macri. ¿Volviste a hablar con Mauricio o no? Sí, tuve una charla con él ¿hace pocas horas? No, no. Digamos, pero digo, porque había quedado pendiente la otra entonces, o sea, pero bien. No me vas a contar la charla privada pero de fútbol no creo que hayan hablado. No te creas. Sí. Sí. No te olvides que hay elecciones en Boca. Sí, es verdad. Es verdad, en diciembre. Y Barra sería el candidato de Macri. ¿Sí? Y hablan de dólares, no. ¿Cómo de dólares? De dólares, de inversiones. No, no, igual siempre hablamos un poquito de economía. ¿Sabe de economía Macri o no? Bueno, digo, las nociones que tiene son suficientes como para entender la naturaleza de los problemas. Del debate de ayer, Javier, ¿te arrepentís de algo? ¿O qué fue el momento que más te gustaría reforzar de cara a lo que se viene? Porque el domingo es el segundo debate acá en la ciudad de Buenos Aires. No, esas cosas no se pueden hacer. Lo que ya se hizo, se hizo y listo. O sea, ya está. Ya está, ya pasó. ¿Y qué esperás para el domingo que va a haber un tema importante como la seguridad? ¿O la inseguridad? No, es un tema que para nosotros es tremendamente importante. Claro, por eso. Fíjate que cuando nosotros, lo que tiene que ver con la apertura, yo explico que soy economista, liberal, libertario, especialista en crecimiento económico con y sin dinero. O sea, que yo sé cómo hacer crecer una economía, cómo terminar con la pobreza y cómo exterminar la inflación. Y después digo, mi compañera de fórmula, la doctora Victoria Villarroel es especialista en temas de seguridad y defensa. Es decir, somos la mejor fórmula para enfrentar los dos grandes problemas de la economía de la Argentina de hoy que son la inflación y la inseguridad. Fuiste el único que nombraste si no me falla al vicepresidente. Creo que ninguno lo hizo. Vos sí lo nombraste. ¿Tenés como una admiración por Villarroel o no? Yo, hay mucha gente de nuestro espacio por la cual yo siento una profunda admiración. O sea, nosotros tenemos gente muy, muy valiosa. Hay gente verdaderamente muy, muy valiosa. Es decir, y que desde su lugar aporta muchísimo valor y no necesariamente de repente son los que están en la cabeza que también son muy buenos. O sea, pero nosotros podés subir en las listas y vas a ir encontrando gente muy buena donde tienen aspectos muy positivos que aportan muchísimo valor en distintos aspectos. Entonces, yo hay, pero en el caso de Victoria además, o sea, a mí me parece una jugadora, digo, fue hermoso el debate que hizo de los vicepresidentes. Fue muy bueno ese debate. Se hizo una gran project con todos ellos. Fue un buen debate, sí, coincido. Sí, o sea, entonces, y está plantada, sabe del tema, va al frente, no retrocede nunca. Javier, ¿qué casilleros te faltan llenar en tu futuro gabinete si es que sos presidente? Son ocho ministerios que vas a tener. Bueno, está casi todo definido. Tenés todo el equipo definido. Al ministro que ya te lo pregunté en Virgenio y te lo preguntó Burgenio. ¿Burgenio se sale de la baña por preguntarte? No, Carlos, no te voy a dar el nombre del ministro de Economía. ¿Pero no te preguntó todavía Burgenio? bueno, pero... Ya sabés que te va a preguntar, ¿o no? Claro, exacto. Sí, pero lo tenés definido el ministro de Economía. Sí, sí, y además... ¿Y el ministro de Defensa y de Seguridad también? Bueno, es que, a ver, defensa y seguridad son áreas de injerencia de Victoria y lo tiene que definir ella. Es lo único que falta definir. Con el ministro de Economía ya hablaste, sí, ¿no? Sí, claro, y además está en perfecta sintonía con Emilio Campo que va a ser el presidente del Banco Central. ¿Que va a ser el presidente del Banco Central ¿para qué? ¿Lo va a cerrar? Sí. Yo creo que te lo pregunté en la radio. Vamos a suponer que tu proyecto político y económico ¿estabiliza la economía de acá seis meses, siete meses? Dos años. ¿Cómo? La política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses. Dos años. Ponele dos años vas a tardar. De hecho, la convertibilidad tardó 20 meses en estabilizarse. la economía. Digo, de ser, digamos, de venir de dos hiperinflaciones y estabilizar la economía, hacer la economía con menos inflación del mundo. Veinte meses tardó. O sea, el año que viene con Milay presidente la podemos pasar mal también. Y mirá, cuando vos haces las cosas mal no hay nada gratis. Pero también es cierto que cuando vos aplicás un programa de shock como el que nosotros estamos proponiendo, la evidencia empírica de Argentina dice que todos los programas de shock desde el año 1952 en adelante, salvo el del 1959, todos los programas de shock fueron expansivos. O sea, aumentó el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales y cayó la tasa de inflación. Por lo tanto, frente al desastre vas a estar mejor pero para que uno se sienta confortable con eso y registrar niveles de inflación muy bajos necesitamos dos años. Dos años. O sea, para que la inflación baje a un dígito, digamos. No, no, para que prácticamente desaparezca. Dos años. Sí. La mitad de mandato sigue sorpresionada. Bueno, está bien, pero alguien lo tiene que hacer. No, no, y ayer planteaste también. De hecho, fíjate que nosotros somos el único espacio que no tiene una mirada miope. Es decir, nosotros somos el único espacio que hace, presentó un programa con una perspectiva de 35 años. De hecho, yo no sé en cuál de las partes yo qué defino. Con este tipo de reformas Italia, Francia, de acá a 15 años podemos alcanzar el PBI per cápita de Francia, de Italia, pasar el de España y digo, y si me das 20 años, o sea, me dejas hacer el ejercicio por 20 años, te pareces a Alemania y en 35 años te podés parecer a Estados Unidos. esto como modelo político de tus ideas, no de Javier Milay. Modelo político de mis ideas, o sea, eso es lo que quise decir, la gente con buena intención lo entiende, la gente malintencionada obviamente ensucia y lo lee de otra manera. Yo estoy hablando, digamos, de una cuestión de índole matemática y estadística sobre cuánto tarda esto. de hecho, yo lo dije, yo, digamos, estaré cuatro años en el poder, si las cosas salen bien estaré ocho y una vez que cumplo con el mandato constitucional yo me voy, o sea, me voy y me voy, digamos, a vivir en el medio del campo con mis hijitos de cuatro patas si, digamos, mi relación, digamos, se profundiza. ¿Y querés ser padre? ¿Querés ser padre, Javier, o no? Esas cosas... Son privadas, bien, ok. No, esas cosas, digo, se determinan en determinados momentos y a veces parece que sí, a veces parece que no, depende. Fátima dijo hoy o ayer, lo leí por ahí, que si ella llega a ser primera dama vas a ir trabajando en su actividad. Y a mí me parece bárbaro, a mí me parece bárbaro. O sea, yo creo que ella es una gran profesional, es una mujer fabulosa, talentosa y yo creo que todo ese talento no puede ser desperdiciado. Digo, ella es una benefactora social, digo, porque el producto que ella le da a la gente, ella le da felicidad. ¿Sabés lo que es darle felicidad a la gente durante dos horas? Ey, sos un elegido. Una persona tan talentosa, o sea, ¿cómo, digamos, vamos a privar a la gente de ese talento? Digo, por eso, digo, a mí me parece una decisión súper saludable. Acá nos ganamos la guita laburando, digamos, y ganándola en el mercado. Vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad o mejor precio. Una persona que hace casi 15 años que está en el tope del candelero, ey, digo, eso no es casualidad, eso es talento, eso es talento, es laburo, o sea, yo lo infería, ahora tengo la certeza. Estás enamorado, sí. Sí, estoy enamorado. Me siento muy como hacer otras preguntas que son más de, para otra jurisdicción, pero bueno. Digo, pero creo que se nota. ¿Eh? ¿Se nota? Pero creo que se nota. te brillan los ojos, ¿no? Sí, ponéle. Sí, obvio. ¿Van a vivir en Olivos su presidente? Mirá, mi intención es que usar de manera mucho más intensiva a la quinta de Olivos. O sea, y ir a, porque me parece un desperdicio de tiempo enorme el viaje. ¿Trabajarías ahí, digamos? Sí, claro, digamos, montaría todo para trabajar ahí para poder estar trabajando todo el día. ¿Irías menos a la Rosada, digamos? Claro, pero además puedo trabajar el tiempo de viaje. Suponete que si fuera a la Rosada trabajara, no sé, ocho horas. Bueno, entonces puedo trabajar diez. O sea, podría, trabajar dos horas más. Javier, ¿qué Argentina ves? Mirá, Argentina está a las puertas de la peor crisis de su historia. Hoy tiene indicadores sociales que son mucho peores que los que teníamos en el 2001, previo al estallido de la convertibilidad. Cuando vos mirás la tasa de inflación, hoy la tasa de inflación en los últimos doce meses es 120%. Yo redondeo los números, es 124, pero si tomo la inflación punta y la y la anualizo, estoy en 300%. Si tomo la inflación de alimentos, si tomo la inflación de, la inflación estoy en 370. Si tomo la de alimentos, estoy en 470. Si tomo la de los mayoristas, viene viajando al 700%. Y al mismo tiempo, vos tenés que en el banco central, la relación, LELIX, o sea, pasivos remunerados en términos de base monetaria, es de 3 a 1. Quiere decir que vos en un lapso de un mes podrías multiplicar por 4 la cantidad de dinero. Es decir, que estamos al borde de una hiperinflación pero con indicadores sociales mucho peores que los que teníamos de base en el año 2001. ¿Y esa hiper, si es que sucede? ¿La tomaría el próximo gobierno o puede ser antes del 10 de diciembre? Bueno, en realidad, este gobierno lo que va a intentar es que le estalle al próximo. Y cuando digo el próximo, puede ser otro gobierno o pueden ser ellos mismos porque ese es el error que no pueden cometer cuando miran este tipo de cosas. Acá lo que les importa es el poder. Acá lo que les importa es el poder. Si el día que terminó la elección y ganaron, cosa que no va a pasar porque le vamos a ganar nosotros y nosotros somos los que le vamos a poner la tapa de la tauda al quicerismo, no les importa porque si tienen el poder con eso ya les alcanza y sobra. Y por último, con esto te despido. ¿Tuviste de algún modo, Javier? ¿A vos qué te parece? Yo creo que sí, pero me gusta siempre. Se lo pregunto a todos. Se lo pregunto a todo el mundo. ¿A ellos les interesa el poder? ¿A vos qué te interesa? A mí me interesa poner de pie a la Argentina. A mí me interesa terminar con esta decadencia que lleva más de 100 años. O sea, Argentina a partir de 1916 con Irigoyen, el primer populista, comenzamos a abrazar las ideas colectivistas y hoy somos un país que está de la mitad de tabla para abajo con más de 40% de pobres, con 10% de indigentes. O sea, siendo un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y una presión fiscal en el campo del 70%, significa que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Es decir, bueno, porque está lleno, o sea, no hay un insaurralde, está lleno de insaurraldes y son esos insaurraldes de la vida los que te dicen que no podés ajustar, que si querés hacer esto es una locura. ¿Sabés cuál es la única locura? La única locura es pretender obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. O sea, si vos vas a venir a replicar el mismo modelo de los últimos 100 años y nos va a ir mal y nos van a convertir en la villa miseria más grande del mundo ¿y qué es el punto? El punto es que además ese modelo está encarnado en los miembros de la casta política. Por eso es que una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Mirá, el gran problema argentino es que la solución está en manos del mismo problema y no tienen incentivos a modificarlo. Digamos, un tipo como Morales, como Gerardo Morales o como Insaurralde o como cualquiera de estos parásitos que llevan años, años viviendo el Estado, que lo único que hicieron fue vivir del Estado. Cuando vos le propones esto te dicen que estás loco y en realidad la locura es que de ser el país más rico del mundo ser un país que estamos debajo de la mitad de la tabla y que además vamos camino a convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, lo que nosotros venimos a proponer es volver a las ideas de Alberti, volver a abrazar las ideas de la libertad, ponernos de pie e iniciar las bases para que de acá a 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Esteban. Y disculpa a tu suegra porque dije que odiaba los impuestos como tu suegra y no la conozco. No, un martito hace una más. Gracias, de verdad. Sí, Javier Milay. Javier Milay.